Nace Benishma presenta Plaza de Armas de Osorno Osorno es una de las ciudades más importantes de Chile Tienen unos 154 mil habitantes Está repleto de paisajes bellísimos como bosques, parques, centros de esquí, termas y el inigualable Volcano Osorno Fue fundada en 1558 Pero 40 años después fue destruida por la Gran Rebelión Mapuche en 1598 Luego de dos siglos, abandonada, fue refundada y repoblada en 1793 Dios bendice muchos a estos hermanos que predican en la calle Pero si anda con Cristo, anda con Dios Va a tener recompensa de parte de Dios del Cielo La Biblia dice Los muertos y Cristo resucitarán primero Miren que es Cristo, morir con Cristo Usted muera con Cristo y lo suicidará con el Señor Bendito Dios, bendito Dios de la gloria Oye Joel, oremos por este lugar Señor, te pedimos por este lugar Tu amor, tu amor y tu vida Y que tu espíritu se derrame sobre este lugar La Plaza de Osorno Amén Señor, te pedimos que se levanten tus hijos Que vengan dones sobre la gente Amén Padre, abraza a todo Chile con tu espíritu Y que Chile esté en unidad En el nombre de Yeshua Amén ¡Cuántos libros! ¡Me encanta leer! ¿Y a ti? El toro simboliza fortaleza y perseverancia Homenaje a la tradición agropecuaria de Osorno Osorno, tierra de la carne y patria de la leche ¡Ay! ¡Amo el sur de Chile! ¡Gracias Padre por traerme hasta aquí! Padre, toca a esta gente Y que puedan reconocerte Gobierna el corazón, la mente Y guía los pasos de los chilenos Amén Niños Ya nos iremos Vamos chicos Nos vemos a todos Los quiero Ahora nos tenemos que ir Bien chicos Nos vemos en el siguiente video Donde les mostraremos Otros bellos lugares de nuestro país Un abrazo generación de luz ¡Gracias Padre por traerme de la carne y patria de la carne y patria de la carne y patria de la carne!